Trece días de labor ininterrumpida extinguen incendio. Lo señalan como uno de los más grandes incendios que han existido en el Estado. El día de hoy, voceros de la Comisión Interinstitucional que estuvieron combatiendo el incendio originado hace trece días en el Cerro del Cacahuate, enclavado en la comunidad de San Pedro de Almoloyán, perteneciente a este municipio, declararon el fin de las brigadas de trabajo al extinguirse el fuego en un 98%. Los tres últimos días, aeronaves de la Sedena coayuvaron desde las alturas a verter agua para lograr un avance significativo en el combate en el incendio.